Soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, soy ilustradora y también vendo ropa usada. Voy poniendo cosas que en realidad es como por nostalgia, porque es como poner objetos de cosas que me recuerdan momentos. Fue como accidente porque nunca fue como quiero una casa que tenga así aquí, o sea, no fue nada planeado. Creo que es el resultado de cinco años. Este lugar soy yo y no sé por qué lo llevo al exterior y vivo aquí, pero no sé, siempre es como algo de mí llevar las cosas al exterior. El Crecer en Frontera, ahora que soy ilustradora, me es todo, creo que es como mucha inspiración para mí. Cuando me fui a vivir a Monterrey como que me molestaba eso de que, porque si soy mexicana, me gusta celebrar como cosas gringas. Y ya después como que empecé a entender que así crecí y que en realidad me gusta como esa mezcla que hay entre las dos y me gusta como muchas fiestas también de Estados Unidos. Y en realidad creo que, o sea, me marcó mucho crecer ahí y sobre todo como alejarme. Es como eso de sé que no es normal usar las dos monedas, como que entre las dos ciudades hacemos una. Como crecí y no lo cambiaría. Y creo que sí, mi cultura creo que es como de las cosas más fuertes de mi trabajo. Y creo que es algo como que se ve en mi trabajo y en mi persona. Provinciano es como el primer personaje que hice mío. Le puse Provinciano porque era una persona que no es de aquí. No le quise poner nunca un cuerpo, como que no sabía, cuando dibujé la cara no sabía qué cuerpo ponerle. Y entonces fue que lo empecé a hacer como con cuerpo de comida y cuerpo de animales. A lo mejor para mí.